¿Qué es la situación de la muerte? ¿Qué es la situación de la muerte? A nivel fisiológico, a nivel psicológico, a lo mejor esquemas más expresógenos de la persona, estrategias de afrontamiento diferentes, y a nivel social, por ejemplo, contexto en el que se encuentra la persona, falta de apoyo, falta de recursos. ¿Qué es la situación de la muerte? ¿Qué es la situación de la muerte? Lo mejor es la terapia a nivel cognitivo-conductual. Esta terapia cognitivo-conductual hace un abordaje de aquellos esquemas básicos que puede tener la persona sobre su situación actual, sobre el mundo, sobre el futuro, y trabajar esos esquemas porque son de alguna manera lo que están atendiendo los síntomas actuales de culpa, estado de ánimo deprimido, sentimientos de vacío, falta de interés o capacidad para sentir placer. ¿Qué es la situación de la muerte? ¿Qué es la situación de la muerte? ¿Qué es la situación de la muerte? ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la depresión?